¡Presidente! 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 Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto monte lo que cuente, es lo viernes que tenemos que ganar. Una huevo, huevo de su haga, una huevo, huevo sin pensar. Esto monte lo que cuente, es lo viernes que tenemos que ganar. Una huevo, huevo sin probar, una huevo, huevo sin pensar. Muy buenas noches. A todos y todas quiero pedirles que tomemos este tiempo como un tiempo de reflexión, como un tiempo para hablarle a todos los argentinos y argentinas y para también hacer los agradecimientos que de alguna manera esta noche nos obliga. Bueno, quiero en primer lugar agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran, porque a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, de alguna manera los argentinos manifiestan, abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan. Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el operativo electoral, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad. Quiero agradecerle a los presidentes de mesa, a los fiscales, a los fiscales generales, a los simpatizantes de cada una de las fuerzas políticas que hoy fueron partícipes a través de una enorme jornada democrática. Quiero decirles además a los argentinos y argentinas que esta gran jornada democrática hace que hoy nuestra democracia salga más fuerte, más robusta y eso de alguna manera nos tiene que llenar a todos los argentinos y argentinas de orgullo. Quiero agradecerle a cada uno de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes. Me tomó, me tomó, me tocó, me tocó, me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, en la voluntad, en el compromiso que de punta a punta de nuestra Argentina encontré en cada uno de ustedes estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos desde la primaria a hoy. Y por eso también quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y sin embargo creyeron que éramos la mejor herramienta para a partir del 10 de diciembre empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón agradecerles. Pero también quiero decirles, porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. no les voy a fallar, sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. Quiero esta noche también, quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinas que a lo mejor con desesperanza o con bronca se quedaron en su casa. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que le eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos, como la educación pública, como la independencia de poderes, como la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece. Pero también quiero hablarle a aquellos que eligieron a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden. Una Argentina sobre la base de construcción de valores democráticos, de respeto a las instituciones. Esos que quieren un país sin incertidumbre y con certezas. Y a todos ellos quiero decirles que voy a ser el mayor de los esfuerzos a lo largo de los próximos 30 días para ganarme su confianza. Para ganarme... ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirles que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre. Que mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Y quiero para eso reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato a presidente. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Creo que es importante establecer los pilares de política de Estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte frente a aquellos que plantean la apertura indiscriminada de las importaciones. Quiero convocar a construir a aquellos que quieren más y mejor educación pública gratuita de calidad inclusiva frente a aquellos que pretenden vouchers para nuestros hijos. Quiero convocar a la construcción de un régimen laboral moderno que abrace la tecnología, que abrace la capacitación laboral sin renunciar a derechos conquistados por los y las trabajadores argentinos. Quiero convocar a la Argentina que se para frente al mundo a hacer valer sus recursos naturales con valor agregado y no que regala sus recursos naturales primarizados. Quiero convocar a la construcción de la unidad nacional sobre la base del desarrollo federal. Necesitamos más federalismo, más coparticipación para las provincias, más desarrollo para el norte argentino y la Patagonia, más inclusión sobre la base de la construcción de un país que aumente sus exportaciones con valor agregado para fortalecer sus reservas, para consolidar su moneda, para recuperar el crédito hipotecario, para consolidar los proyectos de desarrollo de lotes con servicios, para incluir a las personas con discapacidad, porque no son un número. Quiero convocar a que entendamos que la Argentina que viene es la Argentina del abrazo del campo y la industria, del interior y la ciudad, es la Argentina del desarrollo ferroviario, de empresarios y trabajadores sentados a la misma mesa, construyendo en la suma de capital y trabajo más desarrollo argentino. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Bueno, saben ustedes que no soy de los que les gusta insultar, que no soy de los que les gusta destruir al otro, que soy de los que creen en el diálogo, que soy de los que creen en los consensos. Así, aún valiéndome críticas, me he movido toda la vida y así me voy a mover el 10 de diciembre como Presidente de la República. Porque además estoy convencido de que este no es un país de mierda, como dicen, que este es un gran país al que entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece. ¡Argentina! 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 Quiero también contarles que a lo largo del día recibí, y mucho más después después de las 7 de la tarde, el llamado de muchos presidentes y dirigentes de otros países que obviamente miraban con enorme interés que pasaba en la elección de Argentina de hoy. Y lo miraban con interés porque saben que queremos una Argentina integrada, porque saben que creemos en el multilateralismo, porque saben que somos garantes de estabilidad y de seguridad respecto de las relaciones con el mundo, y sobre todo que somos garantía de seriedad a la hora de establecer relaciones. Y les transmití mi convicción de que ese país al que hace muchos años llegaron mis viejos escapando de la guerra, es el país que íbamos a construir desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Y creo que de alguna manera ese compromiso que tiene que ver con poner en valor lo nuestro, con sentir orgullo por cada una de nuestras cosas, por sentir pasión por nuestra patria, por nuestra bandera, por nuestro himno, nos obliga a trabajar juntos, abrazando al otro, aunque piense distinto. Quiero decirle a cada argentino y argentina, voy a ser un presidente que va a honrar nuestra constitución y nuestra bandera. Ese es mi compromiso. Quiero contarles también que soy consciente que muchos argentinos y argentinas nos votaron como una forma de señalar con su voto qué querían y qué no querían. Lo plantearon en términos de utilizar el voto para señalar un camino, pero no nos dieron un cheque en blanco. Y de alguna manera el resultado de ese mandato me obliga a trabajar el doble para convencerlos, para que estén tranquilos, para que estén seguros de que eligieron un presidente que honra su mandato y esa confianza. Quiero que sepan que voy a trabajar a lo largo de los próximos 30 días en consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible, que el proyecto de desarrollo argentino, mirando la realidad de esas mamás que muchas veces crían solas a sus hijos y necesitan de un Estado presente pero eficiente, de esos chicos que esperan que nuestra escuela y nuestra universidad sean mejores y mejores, de esos trabajadores que saben que estamos en deuda con ellos y que tenemos que mejorar el ingreso en salarios y el ingreso de aquellos que todavía están en la economía popular, de esos miles y miles de jubilados que hoy con más de 90 años agarraron su libreta y fueron a depositarnos su confianza, decirles que frente a la vuelta de las APJP vamos a parar y consolidar el sistema público de cuidado. Decirles a cada argentino y argentina que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas y que ese es mi mayor compromiso. Gracias. Gracias. Quiero por último pedirle a mi principal sostén, a mi familia, a mi mujer y a mis hijos que me acompañen y pedirle a mi compañero de fórmula, Agustín Rossi con su familia. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, los que estamos acá y los que están en su casa. Lo mejor que tenemos es nuestra familia, es el lugar donde compartimos sueños, esperanzas, temores, frustraciones y de alguna manera les pedí a ellos que me acompañen porque entiendo que la Argentina es una gran familia, que lo que necesita es alguien que trabaje 24 por 7 protegiéndola, que tenga, como me pasó en esa recorrida en la matanza, la capacidad de poder emocionarse y llorar cuando alguien que está peor que uno deposita la esperanza en uno. Es compartir la posibilidad con cada uno de los argentinos de sentir que el sueño de construir esa patria grande que discute con autoridad y con acuerdos de todas las fuerzas políticas, su endeudamiento con el fondo monetario como forma de recuperar soberanía, de una patria que discute y construye un régimen de mejor distribución del ingreso, una patria que construye un régimen simplificado y progresivo en el sistema de impuestos, de una patria que protege a sus pymes y a sus comercios, de una patria que cuida su economía interna. La idea es decirle a cada argentino y argentina... La idea es transmitirle con esta última imagen a cada argentino y argentina, así como con errores y aciertos me comprometí el día que nacieron a cuidar a mis hijos, así como construí a lo largo de 26 años una familia hermosa y construimos un hogar y de alguna manera pudimos crecer, cumplir sueños y compartir frustraciones. De la misma manera quiero que cada argentino y argentina se vaya a dormir con la tranquilidad de saber que con esa pasión por la familia, con esa pasión por la patria voy a cuidar desde el 10 de diciembre a cada argentino y a cada argentina. Yo quiero terminar diciéndoles gracias a todos ustedes, a los que están en la calle, a los que están en sus provincias, a los que están viéndonos por la tele, que creyeron en nosotros, pero también decirles, todavía quedan 30 días. El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa como piense, no importa su religión, no importa su condición social, cuenten conmigo, cuento con cada uno de ustedes, gracias de todo corazón, gracias.